Cuando salga de mi casa y me demore Volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma solamente Yo le presto el corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Todos estos son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Negra no me ceres tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Cuando salgo de parranda Muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido Porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanses Mantenerte siempre bien conservadita Que lo que pasa es que yo quiero que descanses Mantenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te agradezco Me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa Quiero verte muy alegre No me ceres cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desaires Hoy así tendré que irme nuevamente Que pero que nunca me recibas con desaires Hoy así tendré que irme nuevamente Negra no me ceres tanto Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto ¡Suscríbete al canal!